muy buenas querubines que tal como estáis seguimos aquí en skyrim que tal espero que os esté gustando la serie o por lo menos estéis viendo los capítulos casi entero no los primeros cinco minutos después os aburráis y si no poco os den gente bueno seguimos con la búsqueda de las garras dos dadas aquí con querubina y la chochi de ardojo y está la retrasada esta pues que dice que le ayudemos voy a ponerme el arco este es el puente que sale de la ciudad el camino que sube por las montañas del noroeste lleva a las cataratas lúgubres supongo que debería volver con mi hermano le va a dar un ataque si tardo demasiado es como un crío venga arreando no me interesa tu vida creo que carrera blanca está por ahí por la derecha y que yo tengo que ver por aquí y por ahí arriba mira veis ahí hay lobos yo los veo desde a tomar por culo que grande en este juego es muy importante ver a los enemigos de lejos pero muy importante porque a la que te sorprendan normalmente te muere o sea es así normalmente como te sorprendan te muere me estoy quedando aquí atasca a este que me encontró una piedra muy grande no la ha visto no la he esquivado me la ha comido con papas de todas maneras vamos a ir f5 y vamos a ir hacia adelante con la chochi y vamos a ver como lo hacemos mira me ha visto tío se lo ha hecho dónde está el lobo pero es lo que voy a hacer hasta aquí el caballero madre mía estoy ciego del tom Así no gano peki, pero esta rota cariño, esta rota, bueno al lobo me habia visto de lejos, las pechas salvajes tienen los sentidos mucho mas agudos y ademas como es de dia tambien mas facil detectar, eso esta bien, uy no loco vamos llegando al sitio creo, esperamos, ya veremos una montañita, ahi, esto esta un poco regular, la piedra esta la veo con muchos picos, muchos picos, bueno bueno ya vamos a ir arreglando, conforme vayan sacando mods iré mirando de vez en cuando y ver si hay alguno interesante que nos merezca la pena se lo vamos poniendo, he dicho nada mas que tengo 10 o 12 activos y la verdad es que no son muellas, un par de ellos son nada mas que para corregir errores y bug del juego, que como versados de los juegos de vez de edad, a veces es la comunidad la que tiene que corregir mas errores que ellos propios, ojo me encanta, yo despotrico no, pero me encantan los juegos que hacen, no os creais que me encantan, me flipan todos, los juegos todos, mil y una vez, pero si es cierto de que no se curran los títulos todo lo que deberían, quizás, vamos a ver, aquí creo que le doy, oh, creo que le doli, oh, creo que le doli, oh, esa ha corregido mi falta, se lo girvana todo Creo que la voy a despedir Si, me parece que la voy a despedir Porque es muy easy, no me ayuda a pasarlo mal Si, si me lo pone tan fácil no quiero No me interesa, de verdad Prefiero ir solo O coge al otro, que el otro es más cutre, ¿sabes? Es que mete muchísimo la pava esta Por cierto, la ruina no se va por aquí Pero ya que estoy aquí, me voy a registrar, ¿vale? Pues creo que no se va por aquí Voy justo detrás de ti Yo volveré a casa por si me necesitas Venga, estaba por culo Es que no me parece, tío A mí me gusta jugar No me ha dado opción Eso es un mod, pero vamos No me gusta Lo quitaré Me quitaré porque Más adelante cuando los enemigos sean más difíciles Pues sí, pero ahora no No, no me da la gana Porque es que lo está haciendo todo Eso es aburrido, gente Por lo menos a mí no me gusta No me gusta No me gusta Y como no me gusta, pues no lo quiero Están matando a la gente de un flechazo Metiendo un flechazo, metiendo un flechazo, metiendo un flechazo y matando No, 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 no A mí me gusta que me maten O, bueno, en verdad que me maten No, pero pasarlo malamente intentando hacer las cosas, tío En plan, con miedo En plan, me pueden matar Y con esta tía pues voy dándome un paseo Para eso Os caquito de la vaca Lo que yo no sé es que esto es un macho men A ver, veo todo nevado Y lo único que lo abriga es el pelo al pecho Que no Que hago En cuanto tiene Uy, casi le pego un flechazo a Arthra Poesia Bueno, ya aquí empiezan las cositas serias, ¿vale? Ya aquí empiezan las cositas serias Así que vamos a intentar Madre mía Madre mía, madre mía Este es el túmulo de las catacumbas Lugrubes 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 Si, lo he dicho bien, ¿no? Lugrubes Lugrubes Tu puta madre, como sea Bueno El caso Aquí se va hasta aquí arriba El caso es No como se llame Sino que esto es una antigua ruina élfica Aquí hay cuatro mongolines Y lo que no quiero es encontrarme con un Yeti A ver, cuando me encuentre con un Yeti Le hemos liado Por cierto, no me había acordado Me acabo de acordar Un poco un techo que es Un dolor de ir de yo no sé quién no sé cuánto Que mate a yo no sé quién Ok ¿En serio? ¿Quién me costia? Ni lo he visto Tío Tío de puta No he dado las cejas Venga, ahí viene más gente Me voy De aquí No me puedan dar lo de la flecha Mira, para que se va el pavo Ahí te va No te muevas Date quieto que te ve Toma, en la boca Toma, en la boca Y ahora No me voy a cambiar ¿Qué estabas diciendo de mí? Vamos a ver Voy a estar al arqueo Me ha pegado cada flechazo Oído por culo Molendrono Bueno La verdad es que Ni me he coscado que estaba aquí No sé, no lo he visto Estaba ahí en notas Diciendo ¿Dónde va, gilipollas? ¿De dónde va? Y me ha pegado ahí ¡Pam! Y yo ¿What? Estaba ahí Bueno Vamos a seguir Porque esto Eso no adelantiza Que no haya nadie más Es muy probable Que haya un par de ellos más De hecho No hemos visto ningún mago ¿Verdad? Curioso He estado por aquí Mira, a ver Ahí hay otro mago A ver Los dos de aquí ¿Me ha visto, tío? ¿En serio me ha visto? ¡Tome! ¡Enterce, aitce, tío! Me cago en la... Y es que soy bueno Y es que soy bueno En verdad no Pero A que ha molado me gusta mucho el combate con arco este en fin vamos a darle palante que era lo que veníamos, ¿verdad? por cierto, tengo ya experiencia para subir nivel no, no, no me ha parecido bueno, si es así, bienvenida sea a ver, si vamos a darle un poquito más de salud he fallado un poquito más arriba mira, cuando venga por aquí va a venir por aquí en la boca en la boca hola no me había visto todavía, en serio me he desequipado me he desequipado el escudo sin creer no me he equivocado bueno skivers y un bandido los skivers me han hecho la mitad de trabajo vamos a volver a equiparnos el escudo el escudo ¿qué hace? ¿qué hace? bueno no había visto que tiene otro escudo nuevo mejor ¿por qué no lo había visto? porque estoy medio apuntado por eso no lo he visto bueno otro bandido aquí muerto un amuleto de talo eso está bien no lo podemos equipar nos da chasquilla estos son componentes de pociones como podéis ver que tienen desconocido, desconocido, desconocido pero no me la había tomado ahora porque no me apetece envenenarme escudo hierro y esto bueno pues si era fácil abrirlo no sé por qué he cogido el escudo de piel pero lo he cogido ya por aquí parece ser que no han pasado a los bandidos ¿vale? parece ser que yo fallo más en una escopeta de caña sobre todo como habéis podido comprobar previamente no, si habrá porque no hemos encontrado la garra y la garra era lo que habían robado o sea aquí las arañas trabajan a full vale vale mierda bandido que no vacian la juzna funeraria de las tumbas todo el mundo sabe que aquí hay cosas valiosas esto es vacíado aquí está tan bien ah, no, donde he encontrado vacíos, dice pues aquí no hay más nada se han ido lo típico esta tumba ya lleva mucho tiempo lo siento gente, yo juego mucho a D&D y a veces me explico camino cerrado pero no sé si os pasa que la primera persona de juego ya llega un momento en el que a mi por ejemplo me marea en algunas zonas en algunas zonas pero bueno, no es siempre algunas veces entonces la experiencia no deja de ser una experiencia hay que tener cuidado, yo no quiero aquí que me daní la funeraria vacía no, opción de curación menor que también me la voy a poner en favorito aunque tampoco es que haya tenido mucho problema hasta ahora y bueno, cállate, es aquí objeto llave, arma, pociones esto es veneno un veneno que congela la sangre inflige 5 puntos de daño y solo lo aguanta durante esos 5 segundos deja caer favorito usar envenenar el arma arco de caza si vale y esto me lo pongo en favorito ahora magia no está aquí está aquí aquí mejor dicho de ilusión tengo clarividencia y furia a favorito de destrucción tengo chispa congelación y llama 8 puntos de daño 8 puntos de daño 8 puntos de daño como la que me gusta chispa chispa a favorito porque mola de restauración tengo curación y custodia en principio curación a favorito poderes piel de gil invocar el poder de gil para recuperar salud 10 veces más rápido durante 60 segundos uuuh esto claro a favorito efectos activos la piedra del ladrón resistencia de la enfermedad y respiración acuática esos son los poderes de lagarto vale es que alguna vez tendremos que usar la magia sobre todo cuando son muchos vale nos equipamos una espada en una mano y la magia en la otra mientras que se aleja le metemos con la magia cuando se acerca con la espada o con el hacha no en este caso mire 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 cuando le vea la cara porque está envenenando las flechas ¿sabes? y como como quiere usted pues morir hay más de uno o sea que vamos a volver a hacer lo mismo ahora volvemos a usar a envenenar a otra flecha objetos pociones sí envenenamos el siguiente ataque oro y ya está no tiene más nada interesante sé que hay gente porque lo he visto cuando esta pedido clemencia lo que no sé dónde están pero aquí no están ya os lo digo bueno tenemos serpiente serpiente y delfín serpiente 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 y delfín serpiente quedamos aquí hola pues no sé dónde estarán los otros robo venta 21 guay perdón por la silla que es que eso de echarle 3 en 1 no es lo mío además que debería echarse bueno aquí parece ser que hay que seguir bajando para liarla y matar de echarle Mira como lleva la flechada, por los cojones, iba a decir que no me acuerdo el enfrentamiento con los esquives, mira tu por donde lo tienes, cuantas telarañas, que asqueroso, pergamino Bola de fuego, eso mola, veneno de parálisis débil, cogelo hombre, esos son los juguillos típicos del huevo este, se cogelo y se lo lleva en el aire volando, dice que me ha escuchado al pago ¿no? Bueno, necesito ayuda que tiene mucha fe si se creen que yo voy a enfrentarme a esto no dejes que me alcance, ¡ayuda! que te den por culo quítamelo de encima me quieren envenenar a tu a mi, el que se pone es el que quieren envenenar soy yo y este está chillando no para de chillar aléjalo de mi, aléjalo a mi me da igual que te coja no dejes que me alcance, ¡ayuda! a mi me da igual, ¿sabes? toma pero ¿por qué pulso esto? toma no dejes que me alcance, ¡ayuda! toma no dejes que me alcance, ¡ayuda! bueno, espérate, voy a hacer otra cosa porque si no, no lo sube y quiero subirlo, ¿sabes? esto por aquí y en la otra está bien si, sin ellos estoy aléjalo de mi ¡aléjalo! ¡ayúdame a ser! ¿qué es de aquí? ¡eh! por aquí lo conseguiste, lo has matado ahora desatame antes de que aparezca otra cosa ¿sí? sí la garra sé cómo funciona la garra las marcas la puerta del salón de las historias sé cómo encaja todo ayúdame a bajar y te lo enseñaré no no te vas a creer el poder que los nórdicos tienen escondido ahí ¿seguro? tengo pinta de poder moverme antes tendrás que desatarme lo desatamos, ¿no? ¿no? ¿pero tú no era tonto? tenía intención de matar de primera hora lo que pasa que con este hechizo te he liberado yo no quería liberarte a ver estos son gemas de arma común a ver ya de aquí tenía tampoco bueno, lo que os iba diciendo con el otro hechizor de fuego recuerdo que la otra vez porque a mí este no te viene jodiendo venía a derrobar al otro viene jodiendo no te da confianza porque no te la da entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? que ya no los ayudo los mato mira, 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 mira yo sé que vosotros a lo mejor no lo habéis visto pero yo sí lo he visto pero yo sí lo he visto pero yo sí lo he visto te he dicho que yo sí lo había visto bueno, vamos a subir un poquito la magia ahora quiero ser un asesino mago quiero ser un asesino mago ¿vale? requiere discreción esto requiere 30 y esto 40 aquí ya no puedo subir más movimiento amortiguado requiere 30 bien ligero bien ligero o sea, tengo que seguir subiendo esto bueno, vamos a ver arquería armadura ligera arquería los arcos influyen un 20% más de daño gracias me gustan los arcos prefiero arcos bueno como no me ve si me quedo quieto soy visible si me quedo quieto soy visible eso es lo que tiene subirse a la discreción a full renate, oro, flecha de hierro oro claro esto es muy fácil tener cuidado con estas placas de presión que se ven no las piseis y ya está claro que no siempre es posible se ve bastante bien porque donde hay un draug no hay hueso no hay hueso es un tío inquieto es un tío inquieto va a ayudar un poquito la trampa Era un tiqueto, era un tiqueto Algo tenía que recorrer No se sabe muy bien el que Pero lo estaba consumiendo por dentro Madre mía También es que me gusta ir con cuidadito A ver Mira, hay un cofre, vale Pero ahí hay otro drag Es que esto es un festival, loco ¿Eso es fallado, loco? ¿Eso es fallado, hijo de puta? Que esto me ha pegado No me lo esperaba, estaba aquí a la derecha Y no me lo esperaba para nada Por cierto, veréis que esto es otro drag Pero no está equipado Por lo tanto, este no se va a levantar ¿Vale? Estos son flechas Arco Nordicontiguo hace más años Que el que yo llevo de caza Eso se va a atacar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Interesante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Otro nivel! ¡Estoy roto! ¡SI! ¡Nivel 5! Afectar... Arquería... ¡Vamos a ver si puedo subirlo más del sigilo... ¡No! tengo... este si lo puedo poner y este tambien y al 40 me puedo poner esto y ya para ir matando gente en el que no me ve, puedo tomar flechas en la boquita mire, 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 le he clavado la flecha no se de donde se la he clavado, pero se la he clavado si quisiera yo clavarla que diga... no pero eso no, por favor mucho asqueroso aquí abajo había algo era por aquí abajo, era por delante esto que es? que asco ah, mira, aquí abajo hay un cofre hay un bicho muerto abre todo eso oro poción de magia menor pergamino de paralisis paralizar las masas y veneno de vino guay mire, esta es mi flecha la de antes y creo que por aquí no, por aquí no se va a ningún sitio es simplemente porque a algún sitio tiene que ir el agua y queda muy guapo al otro lado y hace al jugador queda como gilipollas intentando pasar bueno continuamos por aquí en algún momento exploraremos y veremos que es lo que nos depara la guerra dorada en próximos capítulos de Skyrim madre mía es que llegan al infierno gente al infierno es que me encanta tío me pongo a explorar tío y es que uno, otro, otro, otro bueno, mire, 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 mire mire, 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 mire bueno esperarse aquí esperarse aquí que este creo que es de los inquietos toma, vamos pero también es ciego, eh, no son los inquietos pero también es ciego, eh, no son los inquietos no son los inquietos no son los inquietos no son los inquietos y además te vas un poco tonto también porque algo le está tirando flecha ay que me gusta toma, mongoli uy que me coge así nos podemos pegar hasta mañana en la boquita en la boquita ah no, le hacieron el pechito y ahora nos ha muerto las escenas esas son para matar no no me baites dios mio bueno, esto está, esto está, esto está esto está esto esto está oh bueno, primera ganzúa en algún momento tenía que pasar en algún momento tenía que romper una ganzúa una pequeña gema del alma bleak hall sanctum yo no sé si habéis dado cuenta porque yo me acabo de mirar el reloj y llevamos un buen ratejo, eh llevamos un buen ratejo que vamos a hacer? pues voy a guardar y lo vamos a dejar aquí gente espero que os haya gustado, ya sabéis que si o si podéis apoyar el vídeo con el típico like podéis compartirlo en vuestras redes sociales si apetece si usáis esas mierdas y demás y os gusta incordiar la gente, eh como un mensajito y... para más vídeos ya sabéis suscribirse al canal y hasta el próximo chau chau chau